¿Cuáles son los proyectos para solucionar esos problemas en esta administración? Sabemos que no se puede solucionar todos, sabemos que hay serias complicaciones para poder aplicar la ley inclusive y que esto motiva a una falta de Estado de Derecho, como dicen todos los políticos, que no es otra cosa más que impunidad, impunidad en todos los sentidos. Y se habla mucho de la ciudadanía, pues la ciudadanía somos uno por cada uno y las organizaciones políticos sociales son mil, pero que actúan en forma grupal y que está indefenso la autoridad, el propio ciudadano y las propias instituciones ante esa embestida de estos grupos. Entonces ellos sí tienen la impunidad, el gobierno tiene la ley que no puede aplicar y los ciudadanos estamos totalmente indefensos ante todo. Y desafortunadamente esa es la realidad. ¿Qué acciones debe tomar el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? Yo les voy a poner solamente dos opiniones técnicamente hablando que debe de hacerse o que se debe haber hecho desde hace muchos años. Entonces, Ciudad Capital, Oaxaca, es la única, es la única capital de toda la República que no tiene libramientos. Es decir, las carreteras entran directamente a la ciudad, ya no digamos a la ciudad así literalmente. La cruzan para salir. Entonces, es realmente, vamos a decirlo así, vergonzoso que no tengamos nosotros libramientos. Mejor lo tiene ya Tlacolula, mejor lo tiene ya Ocotlán, mejor lo tiene ya Lekutla, libramientos en Oaxaca, en Oaxaca, pero Oaxaca no tiene un libramiento. No se ha podido hacer eso. Y segundo, una propuesta es desconcentrar los servicios, mandar los servicios hacia las diferentes agencias, municipios conurbados, a efecto de que la gran cantidad de vehículos que vienen al centro todos los días, pues ya no vengan, sino que se queden directamente en los centros de trabajo que están en los municipios conurbados. Eso es de entrada. Y la tercera sería mejorar las vialidades, hacer más vialidades, ya no podemos hacer vialidades a nivel, porque bueno, pues ya no hay espacios, entonces hagamos lo que hacen otras ciudades, busquemos las vialidades aéreas, es decir, elevadas, a efecto de poder ganar ahí áreas para circular, como lo han hecho en México, uno, dos, tres y hasta cuarto piso hay, para que pueda haber desfobre vehicular. Eso se tiene que hacer ya, si no se hace así, esto seguirá poniéndose peor, como decía Jaime, el caos, el caos va a ser. A ver, pero tenemos el otro problema, tienes un centro histórico que está regulado y que no puedes hacer eso. Pero no la basta, sí, por ejemplo. Sí, pero a ver, ¿cómo ahí te tienes que poner de acuerdo con muchas gente? La poligonada del centro histórico, la poligonada del centro histórico realmente ya es muy pequeña, ya está muy limitada a Eros de Chapultepec, por allá por Casara Madero, digamos Eduardo Vasconcelos, ya está muy chiquito el casco urbano, pero podemos hacer vialidades elevadas o subterráneas o sumergidas, como se quiera llamar, pues en las laterales para esto. Fíjate que al final de cuentas, yo no sé ustedes qué opinen, yo fui un crítico brutal del paso a cinco señores, el paso elevado y el deprimido, pero más bien en el contexto de lo que se tardaron en hacerlo, cómo dañó el entorno. Pero hoy es un paso elevado, o sea, en realidad funcionó la cosa. Sí, pero mira, como dicen en mi pueblo, te quemás con leche y ya está el coco que le soplas. Sí, porque un paso elevado que aumentó más de 100 millones de pesos, que se retuvo un tiempo. Se fue de 80 millones a 218. Ahí tienes, maestro. Y ya se rompió. Y aparte, ¿cuántos comercios jodió en ese tiempo? No, 186. A ver, pero lo que dice es muy importante, ingeniero. Es un tema de un reordenamiento vial a partir... A fondo, ¿no? Y a fondo. Que son unos de helicópteros. Mira, aquí está el punto, aquí está, ahora cerramos un trazo. Es ingeniería de tránsito. Es correcto, ingeniería de tránsito. No es el lino negro. O sea, se requiere pensar y hacer, sí. Pero también se requiere que la decisión política de hacerlo, porque depende de las autoridades. Pues yo no sé de qué nivel, exactamente de los tres niveles, que el presidente municipal, el gobernador y el Congreso digan, a ver, esto hay que hacerlo, porque Oaxaca no se puede. Todos los días, de una a tres y media, cuatro de la tarde, todo está caótico. Ahora, hay otro tema ahí que yo quería tocar, no quiero si me acabe el tiempo, que hablábamos un poquito fuera de micrófonos del tema de lo que han sido la presión de los concesionarios, de los autobuses. Y creo que muy justamente, ingeniero, nos decías, déjate de eso, ya son amigos con los que nos vamos a echar unas chelas. Las organizaciones sociales, se matan entre ellos por un pedazo de espacio de la plaza, de la mega plaza. A ver, fíjate, si ellos se matan entre ellos, por una disputa de un lugar, de sitio, maestro, y ya tienen una impunidad, porque yo no he visto a ninguno consignado. Nos hemos visto agarrando taxis y volteándolo. Ahora dime tú qué puede pasar cuando un policía de tránsito quiera aplicar la ley, o mate o lo maten, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí, ingeniero? Ahí sí, hay bronca. Mucha gente dice, no, que la autoridad, que vayan y los quiten. Y la realidad es que yo siento que faltan elementos, falta un respaldo, no sé. Usted cuéntenos qué pasa ahí. Voy a contar algo que, por supuesto, ustedes ya lo han visto, lo han vivido. Pero bueno, quitar un vehículo que pertenece a algún miembro de la sección 22, que está sobre banqueta, por ejemplo. Llega el elemento de tránsito y sí ha hecho su trabajo, pero bueno, en ese momento, al igual que un sindicato X, pues llegan y amedrentan a la gente de tránsito, lo quieren ahí secuestrar. La gente de tránsito tiene que salir prácticamente huyendo y obviamente, pues, esto podría derivar, si habría respuesta contraria, podría derivar en una situación mucho, pero mucho más lamentable, más que nada. Y política también. Entonces dice uno, bueno, sabes que... Ni modo. Sabes que haz tu lado y después regresa tu trabajo para que sigas trabajando. Esto, ya hasta parece que nos acostumbramos a esto. No, ya nos acostumbramos, señor. Ya nos acostumbramos, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que todo esto suceda. Y desde el punto de vista de vialidad, pues, más lamentable, porque la gente ya trae una inercia, la gente ya no quiere obedecer los reglamentos de tránsito. Hay una oposición a que se les infraccione. Y entonces, si no se hace, pues, vamos a seguir aumentando esta situación tan caótica que vivimos en materia de... ¿Han rebasado en violencia las organizaciones a lo que eran antes los concesionarios? Sí, sí, sí. Antes era... 14 de junio, CTM... Antes eran esas mesas de trabajo de 5, 6, 8 horas y ya decía uno, hijos, es que estos son muy reacios a dar su brazo a torcer o a... O a alinearse. A alinearse. No, ahora no, ahora no. Ahora ni siquiera van. Ahora ni van. Exactamente. Bueno, pues, date cuenta de lo que sea el desierto. Ahí, simplemente, en otro tema, pero es de lo mismo. Están vendiendo boletos de viajes a la Ciudad de México afuera del edificio del sindicato de maestros. Los maestros con líneas que no tienen ninguna concesión, ningún registro en SCT, no pagan impuestos, no tienen seguro de viajero, el de que hay un accidente es una mega bronca. Y allí están 4 o 5 mesas de mesitas vendiendo los boletos. A media calle. A media calle. Y trata de quitar uno, trata de quitar uno. Eso es lo que digo. Ya nos acostumbramos, pasamos y los vemos, ya nos acostumbramos. Pero, ¿qué genera eso en género? Yo no sé si lo veo esto también en el área de realidad, que entonces la gente dice, bueno, porque ese sí y yo no. Pues sí, es una situación que sí, desde luego lo oigo todos los días. Pero yo lo que digo, mire, vamos, cada quien me pone nuestro bolito de arena. Si usted me dice, si él lo hace, yo lo hago, bueno, entonces no nos quejemos. Cuando en el caos nos hunda, ¿no? No, no nos quejemos. Entonces, en cambio, yo creo que hay que poner una actitud diferente, ¿no? Yo no lo hago. Tú lo haces, sí, pero yo no lo voy a hacer. Y si así me sigue él, y así me sigue él, y así me sigue él, dé la seguridad que vamos a ir contrarrestando esa inercia que dice. Es que es cierto. O sea, el ciudadano es el que puede ir empujando. Pero es que el ciudadano no está organizado. Eso también. Ese es el otro problema. Y los partidos políticos utilizan la organización ciudadana para intereses políticos, no para soluciones o cierres. Electorales, sobre todo. Y entonces esto te complica muchísimo más los temas. Sí, porque dicen, a ver, el presidente municipal viene egresado del PRI, o es miembro del PRI. Yo soy del PRDO, del PT, lo que sea. No, yo me confronto con él, pero no negocio. O sea, la democracia se convirtió en un elemento de confrontación, no de negociación, que debería ser el proceso. En un pantano. Y entonces esto lo convierte en un chiquero. Y los chiqueros solamente están llenos de marranos, pero no de ciudadanos. Vamos a un corte comercial y regresamos con Felipe Reina Romero, con Jaime Velázquez, en este es su punto final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!